Entregar cada paso que puedas dar Nuestro esfuerzo siempre por más Juntos lo podemos lograr Alcanzar el bienestar y la paz Llenos de felicidad Un gobierno que contigo está Y todas tierras de trabajo De progreso, desarrollo y equidad Beneficios para que tú avances Para que te enfocas Bien lugar de oportunidad Beneficios para que tú avances Para que te enfocas Que vamos por más y más Y algo pensando en que estar En que estar Entregar cada paso que puedas dar Nuestro esfuerzo siempre por más Juntos lo podemos lograr Alcanzar el bienestar y la paz Llenos de felicidad Un gobierno que contigo está Y algo tierra de trabajo De progreso, desarrollo y equidad Beneficios para que tú avances Para que el tiempo cambie el lugar de oportunidad Beneficios para que tú avances Para que el tiempo cambie el lugar de oportunidad Por más y más Y algo pensando en que estar Secretaría de Salud Beneficios para que tú avances Hidalgo Tierra de Trabajo Terapім TRE Adobe T KARajo TRE Gracias.